Todo el que lo necesite, no queremos decir eso de a las personas con discapacidad, no, es a todo el que lo necesita. Sí, porque muchas veces las personas en Cricol no solamente se atienden a personas con una discapacidad congénita, que es con la que se nace, sino que con una discapacidad adquirida. En el tiempo, las circunstancias de la vida a veces nos dan situaciones y nos toca tener que necesitar de una rehabilitación y para eso está Cricol. Todos en algún momento no estamos exentos de padecer de una discapacidad temporal. Ya nos doblamos un tobillo, ando por cuatro semanas con una discapacidad temporal adquirida. Así que todos queremos agradecer en este espacio a cada una de las personas que se suma día a día, no solo en la maratón, ese gran amor y ese compromiso que demostraron también en cada una de las actividades. En agosto con el Festival Gastronómico también, que fuimos beneficiados a través del festival que Marca Tocóa coordinó para llevar a cabo. Así que también muchas gracias. Gracias a los patrocinadores que se nos suman día a día, a esos pacientes, a ese voluntario que usted que está en casa y que puede dar ese aporte, porque el aporte no solamente es un aporte económico, también usted da ese aporte en tiempo, siguiendo nuestras páginas en Facebook, en Instagram, dándonos esos likes, comentándonos, dándonos sugerencias. Gracias, agradecemos esa parte a los medios de comunicación que están al día, dándonos también, llevando a cada uno de ustedes a su hogar, a su trabajo. ¿Qué es Cricol? ¿Qué actividades realizamos? Así que muchas gracias por estar pendiente y por siempre estar apoyándonos. Sí, agradecemos. Diana, como decíamos al inicio, pues este año Cricol quiere devolver un poquito de lo mucho que el pueblo tocoeño, el pueblo coloneño nos da. En el proceso de nuestras maratones anuales y pues hemos tomado a bien incorporar lo que es un extra, un incentivo para nuestros pacientes, lo que pues hemos tomado, hemos llegado a diferentes instituciones comerciales, a empresas socialmente responsables y hemos podido pues conseguir el patrocinio en nombre de Cricol, hemos conseguido el patrocinio en diferentes empresas, por ejemplo, agrocomercial Tocoa nos va a patrocinar 100 mamografías, la clínica Santa María, el doctor Francisco Recarte, Mercadito Mario, la profesora Juanita Muñoz también está siendo patrocinadora de esta actividad rosa. ¿Por qué una mamografía, Diana? Muchas veces es para prevención, es para que también nos hagamos un autoexamen y pues a tiempo podamos tener un tratamiento adecuado en caso que lo necesitemos, no siempre que nos hacemos una mamografía tenemos un resultado insatisfactorio, entonces cuando se da pues hay que buscar el médico y para eso estamos en esta ocasión promoviendo y concientizando, porque en octubre se conmemora lo que es el mes de cáncer de mama, el 19 de octubre específicamente. Y muchas personas se pueden preguntar, pero Cricol si es de rehabilitación física, ¿qué ha de andar haciendo con esto de las mamografías? De hecho estamos comprometidos, es un tema de salud, no solamente estamos apoyando o estamos beneficiando a personas con una rehabilitación física y emocional, tenemos pacientes que son oncológicos. Tenemos una y hemos tenido otras pacientes que en este proceso de todo, ¿verdad? Sí, es el proceso del cáncer, no tiene raza, color, no tiene distinciones de nada, raza, color, religión, extractos sociales, igual en Cricol pues se atienden todo ese tipo de personas, entonces el objetivo es, Diana decía que tenemos pacientes oncológicos, hacer un equipo, lo que es la parte psicológica, que nuestras psicólogas van a estar disponibles para hablarles sobre la aceptación de un diagnóstico, para ayudar a las familias también, porque un diagnóstico de estos no solamente la persona afectada directamente emocionalmente, pues tiene su dificultad también la familia, porque obviamente nos dicen cáncer, Diana, y pues para nosotros eso es terrible. Y también está la parte de nutrición, que nos va a estar dando la asesoría de cómo alimentarnos para prevenir lo que es un cáncer, cómo alimentarse las personas durante el proceso del diagnóstico, después de todo lo que son las quimioterapias. Entonces, Cricol está haciendo como que un combo, como que un combo y devolviéndole a la población pues ese granito de arena para que las personas puedan hacerse un examen de mamografía completamente gratis. Lo que estamos realizando es una campaña de sensibilización, porque es de prevención, pueden decir, Diana está bien joven, pero es de prevención. Y no importa la edad, Diana, o sea, no importa, aunque vos seas una mujer joven, yo conozco testimonios de personas de que de 23, 26 años ya han tenido que perder pues uno de sus senos por un cáncer, y se supone que la edad para hacer una mamografía es de 40 años en adelante, por las radiaciones y por todos los procesos que pasamos las mujeres, pero hay mujeres que, imagínate a los 23, 26 años, tener que perder un pecho no debe de ser fácil. Entonces, y eso lo han logrado, Diana, han ganado batalla, la batalla del cáncer se gana haciéndose un examen a tiempo, y esas mujeres de las que yo te hablo, pues se dieron cuenta a tiempo que tenían un problema en sus pechos, y pues fueron al médico a tiempo. ¿Y cómo lo identificaron? A través del autoexamen, que también tenemos que hacerlo. Y es lo que estamos trabajando en nuestra campaña de sensibilización en Cricol. Estamos dando charlas los jueves y los viernes a las pacientes, que es cuando tenemos la visita de la doctora Carla Gómez, que es nuestra fisiatra, y ahí tenemos pacientes nuevos y pacientes que van a evaluaciones. Nuestra nutricionista, Surgey Reyes, se está dedicando a dar charlas de autoexaminación, de sensibilización. Hay que hacer conciencia, no porque soy joven o de un extracto social, no me va a pasar a mí, todo lo contrario. Y es por eso que también desde el área de nutrición se está sensibilizando que es lo que nos alimentamos, que productos también nos pueden llegar, yo puedo estar muy sana en estos momentos, pero mi mala alimentación, malos hábitos también me pueden llegar a poder padecer de esto, de que mis células cancerígenas se desarrollen, se activen. Igual en la parte psicológica. Hablemos sobre el tabú que hay. Porque es muy importante que hay muchas mujeres que, aunque sean jóvenes o ya sean adultas, ya sean adultas, tienen ese tabú para llegar a realizarse una mamografía. Yo entiendo realmente como mujer, porque para mí, para mí, que soy una mujer extrovertida y que conozco muchas cosas y que leo y que me involucro en muchas cosas, para mí es complicado tener que ir a hacer un examen, ya sea ginecológico o un examen de mamografía. Pero no debemos de tener miedo ni debemos de tener ese tabú, porque para eso son los exámenes. O sea, llega un tiempo, como cuando somos niños, que tenemos que ir a un médico especialista en proceso de crecimiento para ganar peso y todo. Igual las mujeres y los adultos llegamos a un tiempo en el que necesitamos un médico especialista. Las mujeres necesitamos lo que es, pues, un ginecólogo para que nos haga la citología, para prevenir un cáncer, porque también el cáncer no solamente es de mama. Existe el cáncer de cuello uterino, hay muchos tipos de cáncer. Pero según estadísticas Diana, yo estaba leyendo que una razón que ocasiona más muertes en las mujeres es el cáncer de mama. Que de 8 mujeres en el mundo, de 10 mujeres en el mundo, 8 tienen cáncer. Entonces, por eso debemos de dejar los tabú, las penas y los miedos. Porque si no... Aunque tengamos miedo, hagámoslo. Hagámoslo. Es mejor prevenir y decir, me realicé el examen de mama y gracias a Dios estoy sana. O hay mujeres, usted que ha tenido experiencia en eso, que salen de su examen y qué difícil cuando tal vez... El diagnóstico. El diagnóstico del médico. Pero qué bien que lo va a detectar a tiempo. Porque imagínense que no se haya atrevido a realizarse un examen de mama y que en este momento, Cricola, a través de la gestión de Tegro Comercial Tocoa y nuestros otros patrocinadores se lo van a hacer gratis a usted, que puede ser beneficiada y puede prevenirlo o puede detectarlo a tiempo y evitar un proceso de quimioterapia y todo esto más doloroso. Yo invito a todas las mujeres que nos están viendo que se pueden abocar a las oficinas de Cricol, se pueden abocar con mi persona, con Diana también. También nosotros estamos anotando a las personas para que a partir del lunes 17 se empiecen a hacer lo que son las mamografías. Será en Diamed. No olviden que son completamente gratis. En Cricol no se les va a cobrar un centavo. En Diamed nadie les va a cobrar un centavo. Porque es completamente gratis. El único compromiso que nosotros tenemos con nuestros patrocinadores es llegar a aquellas mujeres de bajos recursos económicos que realmente no pueden pagar una mamografía. Porque a veces hay personas que sí podemos pagar un examen de este tipo, sí podemos pagar una mamografía, un examen ginecológico, lo que sea, pero hay personas que no. Entonces ese es el objetivo de los patrocinadores. Llegar a esas mujeres que no tienen la capacidad económica de ir a hacerse una mamografía. Porque realmente la mamografía... Así es. Así que vamos a empezar a mencionar en este momento qué actividades vamos a tener en Cricol. Una de ellas, agradecer a estos medios que nos están permitiendo llegar a usted para informarlo. Y Cricol quiere dar un poquito de lo mucho que ustedes como pueblo de Tocóa nos da. ¿Y cuáles van a ser nuestras actividades? Las actividades iniciamos la próxima semana, el 17 de octubre, con las mamografías en Día Med. Pero coméntenos un poco, Carla, cómo va a ser el protocolo. ¿Cómo que va a llegar y vengo a hacérmela? No, tenemos ciertos requisitos para poder... Hasta ahorita tenemos creo que solo 116 o 120 mamografías confirmadas de patrocinadores. Sí, tenemos 116 mamografías confirmadas y sabemos que se van a sumar más patrocinadores. Es decir que tenemos 116 cupos disponibles, pero ya hoy empezamos a sumar, a anotarse en la lista. Y hay muchas personas de que no se vaya a sentir mal si en algún momento le decimos, usted no aplica. Claro. Por eso tenemos que tener conciencia, o sea, ser honestos con nosotros mismos. Porque si no somos honestos, entonces vamos a tener que decirle, usted no aplica por la condición económica que usted tiene. Y algo que tenemos que tener claro es cierto que vamos de nivel a nivel de pobres. Pero recuerde de que quizás yo puedo hacerme una mamografía, pero hay otras personas que no. Bueno, justamente hoy quiero que Carla nos comente un caso de que llegó a Cricol. Desde ayer que empezamos a dar a conocer que vamos a estar brindando mamografía gratis a mujeres de escasos recursos. Hoy han llegado algunas mujeres a querer anotarse. Sí, eso nos motiva porque vemos el interés de las mujeres y hoy pasé una experiencia bonita al final porque llegó una señora extremadamente humilde. Y yo por casualidad andaba en la recepción de Cricol y me preguntó que si yo estaba anotando para el examen de pechos, me dijo ella. Obviamente yo entendí que es lo que ella quería. Es una señora de 74 años, me dijo, nunca en su vida se ha hecho un examen. Y me comentaba que andaba con alguna secreción en su pecho. Entonces, ¿cómo no? Esto es una bendición para esas personas que no pueden porque ella me dijo, yo nunca me he hecho un examen porque yo no tengo dinero, así con esas palabras. Yo no tengo dinero para hacer un examen de mamografía. Entonces, es por eso que agradecemos a Dios que abre las puertas y que toca los corazones de las personas, de los patrocinadores y que se sensibilizan para ser parte de este proyecto prácticamente. Yo considero que es un proyecto de amor porque si usted patrocina una mamografía puede salvar una vida. Esta señora, pues se fue contenta. De hecho, también hoy recibíamos la llamada del sacerdote, el padre Gregorio. Me decía que a la parroquia había llegado una señora de Olanchito, me dijo que era, y que andaba pidiendo ayuda porque le habían recetado una mamografía y la señora no podía hacerse la mamografía. Obviamente estas personas ya están en la lista para hacerse su examen la próxima semana, el próximo lunes, pero les comento estos testimonios para que ustedes vean que a veces tenemos la oportunidad de hacernos un examen de mamografía gratis y no lo queremos aprovechar porque tenemos miedo, porque existen los tabús. Entonces, cuando nos toca ese tipo de situaciones de que no tenemos dinero para pagar un examen así, entonces es cuando debemos de agradecer a Dios y decir, tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer un examen gratis. Imagínense a la señora que venía de Olanchito. Hay mujeres aquí en Tocó, aquí cerca de donde estamos en este momento, en los barrios y colonias aledaños, y no se quieren hacer un examen de mamografía porque tienen miedo o porque creen que no es importante. Y realmente es muy importante. Es muy importante. Así que desde el lunes 17, desde ya nosotros estamos anotando a estas mujeres de escasos recursos para poder. Queremos agradecer también a Diamel porque nos está dando muy buenos precios. De hecho, una mamografía es, sí, podemos decir... Cuesta 1.500 lempiras una mamografía. Y Diamel nos está dando un buen precio y es por eso de que nuestros patrocinadores se suman. Queremos aprovechar el espacio también para motivarlo a usted, para sumarse a ser patrocinador. Llámenos, comuníquese con nosotros, le vamos a decir cuál es el precio, cómo puede hacerlo, de qué forma también puede dar un granito a estas personas. Ya no va a ser a nosotros como Cricol. De hecho, va a ser a través de Cricol, pero que va a beneficiar a una mujer. El objetivo de canalizarlo a través de Cricol es para, como decíamos al inicio, para devolver a la población un poquito de lo mucho que Cricol recibe del pueblo. Porque eso, en nombre de los pacientes, de la junta directiva, de los colaboradores, de los voluntarios, agradecemos infinitamente porque siempre el pueblo se aboca y responde a las actividades que Cricol promueve. Entonces, eso pues también es satisfactorio porque significa que Cricol no solamente es pedir. Cricol también busca la manera de cómo devolver a la población, pues ya sea con su servicio de fisioterapia, la entrega de aparatos ortopédicos que se hacen cada vez que las personas lo necesitan, o sea, que se abocan a la fundación. Y pues en esta ocasión, con el mes Rosa, que queremos brindar un poquito de lo que podamos a través de nuestras gestiones, a través de estos patrocinadores mensuales que también le aportan a Cricol y que esta vez quieren dar un granito más de arena para poder beneficiarla. Así que el próximo lunes en Diamet, a partir de la una de la tarde, vamos a estar brindando 20 mamografías por día. Así que anótese, si usted conoce a alguien de gastos recursos, ojo, si usted deja su recuento y usted dice, quiero hacérmela, atrévase, aunque sea con miedo, llámenos, comuníquese, vamos a atenderle, vamos a anotarla y luego vamos a brindarle qué día y qué horario. Vamos a estar trabajando más o menos, creo que una semana, o depende de la cantidad de patrocinadores que se nos vayan sumando, nos podemos llevar todo lo que resta del mes para poder beneficiar a muchas mujeres. También vamos a tener otras actividades. La próxima semana, el jueves 20, estaremos en Cricol, tendremos un foro, va a ser por la mañana, así que vamos a darles a conocer en nuestras redes sociales el horario. Vamos a tener testimonios en vivo. Sí, ese testimonio de esas mujeres que por hacerse un examen a tiempo, pues hoy están contando de que sobrevivieron al cáncer, de que ganaron la batalla y esa bendición realmente no la tienen todas las mujeres. Hay muchas mujeres que pierden la batalla en el camino, hay muchas mujeres que no les da tiempo de hacerse un examen. ¿Y cuál es el detalle que yo siempre recalco, Diana? Cuando una mujer específicamente tiene una situación, un diagnóstico de cáncer, que no solamente la paciente es afectada, es afectada a toda una familia, porque se desintegra una familia, las que tenemos hijos pequeños sabemos lo que significa eso, y más sin embargo yo considero que aunque nuestros hijos sean adultos, nosotros no queremos dejarlos. Tienen que tomar una pausa para enfocarnos en la salud. Yo digo que uno nunca deja de necesitar a sus papás, no importa la edad que tengan, entonces imagínense a esas mujeres que tenemos hijos pequeños y que tenemos la oportunidad en esta ocasión de hacernos un examen de mamografía gratis para compartir mucho tiempo y disfrutar de las bendiciones que Dios nos da a través de nuestros hijos. Así es, así que vamos a tener este foro con testimonios reales en vivo, vamos a poder tener el acompañamiento de la doctora Carla Gómez con una de las charlas también. Ella tiene experiencia desde la rehabilitación física con pacientes oncológicos, así que es muy importante poder escucharla. Vamos a tener nuestro en vivo para que usted pueda verlo desde casa, desde su trabajo o después de su trabajo también, que pueda ver y escuchar este testimonios en vivo y este foro que va a estar muy interesante. Pueden aclarar también muchas dudas ese día, Diana, porque van a ver nuestras informativas, van a ver la parte psicológica, va a estar disponible para que si tiene algún problema de salud y que considera que necesita hablar con un psicólogo, la nutricionista, nuestros fisioterapeutas también van a estar involucrados en la parte de la terapia con pacientes oncológicos, la doctora Carla, como decía Godiana, pues que son las personas que están indicadas para darnos una charla de auto-evaluación, la nutricionista con sus planes alimenticios. Realmente es necesario que también la gente sepa que Cricol tiene muchas áreas que no las conocen, porque se cree que Cricol solamente es rehabilitación, que solamente son personas con discapacidad, pero Cricol tiene muchas áreas y las pone al servicio realmente de la población. Así es, y el 28 de octubre cerraremos con un broche de oro nuestro mes y nos estamos preparando para poder brindar una jornada rosa en Cricol. ¿Qué vamos a tener? Lo que ya nos decía Carla, lo que es mesas informativas del área de psicología, test de estrés, aunque usted no sea paciente, estamos dándole a conocer lo que vamos a estar para que usted pueda llegar de 7 de la mañana a 4 de la tarde estaremos trabajando con estas mesas informativas de psicología, nutrición, nuestro fisioterapeuta, la doctora Carla Gómez, igual estará ese día. Por si usted quiere alguna asesoría, alguna información para poder conocer más, abundar sobre la parte médica, ahí tendremos este servicio completamente gratis, que siempre somos gratis en Cricol, pero en esta ocasión queremos brindar información aún más, que usted sea más personalizada. para que nos eduquemos y a veces necesitamos unas charlitas educativas para que vayamos aprendiendo y vayamos conociendo y perdamos el miedo. Invitamos a los centros educativos todavía, que van a estar en clase, lleven a sus estudiantes para que puedan conocer todavía más, que ellos son un medio para hacer un efecto multiplicador y llevarlo a casa. Decirle, mamá, tú puedes ir a hacerte también una monografía. O, entonces, invitamos también a estos medios de lo que es a los centros educativos, a usted, si puede darse un espacio desde su trabajo. O a todos, el que pueda ir, bienvenido sea que vamos a tener una jornada de 7 de la mañana a 4 de la tarde con testimonios también y todo lo que va a ser información, evaluaciones para que podamos prevenir, concientizarnos y si necesitamos, incluso la nutricionista nos pasará dando su servicio de planes alimenticios totalmente gratis o asesorías o cómo prevenir o cómo alimentarme, que de hecho uno eso lo necesita. Tenemos malos hábitos de alimentación y hay que reconocerlo. Pero no vamos a comer rico. Sí, pero rico a veces decimos que es solo gritanca, solo chatarra y hay muchos alimentos transgénicos que nos pueden activar, como decíamos al principio, células cancerígenas también. Y algo que nos mencionaba también nuestra compañera Surge Reyes, cuando nos ponemos a conversar sobre estos temas en las reuniones de trabajo que estamos planificando para tener una actividad. Créanme que todo esto, esta jornada es de arduo trabajo para nosotros, de mucha dedicación para poder brindarle de calidad, un foro de calidad, una jornada rosa de calidad informativa. Nos decía que uno de cien hombres pueden padecer también de cáncer. Sí, el hombre también padece de cáncer de mamá. Es un dato curioso que solo porque pensamos como mujer no, también los hombres. Así que también los hombres hay que autoexaminarnos y no solamente las mujeres, mamás también estar pendientes de sus hijos, en su crecimiento, en todo. Es muy importante que nos informemos. Ahorita hay mucha información más en este mes que podemos conocer, podemos leer. Cricol todos los días nos está brindando un boletín informativo para que conozcamos más lo que es sobre el cáncer de mamá y cómo prevenirlo. También es importante que nuestros pacientes actuales sepan que no se cancela ninguna actividad de terapia. O sea, las actividades de terapia continúan normales. Las actividades de las que hablaba Diana sobre las mesas informativas y todo lo demás es un extra, pero las terapias en Cricol no se cancelan porque nuestro objetivo no es que los pacientes vayan a terapia un día y otro día no. Entonces, todas estas actividades son simultáneas con las terapias de los pacientes ya programadas en cada uno de los días que tienen asignados. Así es. También compartirles que es la mamografía. Dice que la mamografía es un tipo de imagen médica especializada que utiliza un sistema de dosis baja de rayos X para visualizar el interior de las mamás con el fin de ayudar en la detección temprana y el diagnóstico de las enfermedades mamarias en las mujeres. Como les hemos comentado, detectar, prevención. Detectar a tiempo. Se puede sanar o no va a ser un proceso tan grave, tan doloroso. Hay que hacerlo. Dice, ¿cómo debo prepararme para una mamografía? Si usted está interesada para ir a realizarse esta mamografía, es importante que sepa. No programe su mamografía de exploración para la semana anterior a su periodo menstrual. Si sus mamás normalmente están sensibles durante ese tiempo, es algo que igual tenemos que conocernos. Cuando uno a veces, como mujer, y esto es normal y natural, sentimos como ese dolor en los peces, decimos, ay, creo que ya me han ido el periodo. Entonces, esos son los cambios hormonales que tenemos las mujeres en nuestro periodo de que nos ocurra a todas las mujeres, pues en nuestro periodo menstrual, que es normal, que entonces es ahí donde hay una importancia de la información. O sea, si estamos pasando por ese proceso, no podemos hacernos una mamografía, porque entonces quizá los pechos nos duelan más al momento de hacer el examen. También dice que el mejor momento para realizar una mamografía de exploración es una semana después de su periodo. Para que podamos tomar en cuenta estos tips, no utilice desodorante, talco en polvo o loción debajo de los brazos o en las mamas el día del examen. Esto puede aparecer en la mamografía como manchas de calcio. Y ahí es donde se puede detectar quizá que hay algo normal y se puede... Y nada, y se puede alargar, solo una alarma. Así que naturales, naturales para que podamos, que el examen pueda ser lo más visible posible. Describa cualquier síntoma o problema en las mamas al tecnólogo que realice el examen todo. No debemos de... y es lo que venimos mencionándoles. Entonces, quizás nos cueste romper con ese tabú, más las mujeres, ¿verdad? O nuestras abuelas, pero les aconsejamos que hay que mencionarle todo a nuestros médicos. Ellos para eso estudian. Aquí no... un médico no vamos a tener morbosidad o no la vamos a juzgar, no se va a señalar para nada. Hay que ser muy abiertos y mencionar todo si siente algún dolor, alguna molestia. Y hay que... también les aconsejamos de que nos sigan y tenemos nuestro boletín informativo. Y hay imágenes de cómo autoexplorarnos también para que podamos ir conociéndonos e ir detectándonos. Incluso todas las mujeres a nuestra edad, jóvenes o no, o más adultas, todas. Porque ahí es donde vamos a prevenir y vamos conociéndonos nuestro cuerpo. También es importante que los hombres sepan que un examen de mamografía o un examen de citología... Voy a hablar también de la citología porque eso también previene el cáncer. Es normal, un examen normal. No tiene... un hombre... un hombre también debe de apoyar a su esposa a que se haga esos exámenes porque si ella está saludable, el esposo va a estar tranquilo. Entonces, hay algunos hombres que quizás dicen que no puede ir sola a hacerse un examen de esos. Es un examen normal, no tiene morbosidad, no tienen por qué limitar a sus esposas para que se hagan un examen de esos. Porque al final, pues lo que se está haciendo es cuidando la salud de la mujer. Y cuando uno ama a una persona, realmente cuida la salud. Entonces, invitamos a todos esos hombres también para que motiven a sus esposas para que se hagan los exámenes de mamografía. Y este mes, desafortunadamente, solo en el mes de octubre se hace la campaña de lo que es la concientización y prevención. Yo considero en lo personal que todo el año debería de existir la campaña. Que no debería de haber como que un mes específico, que es donde todos nos vestimos de rosa. Sí, porque el cáncer de mamá tampoco es que solo en octubre se nos va a dar. Todo el tiempo tenemos que tener presente esta enfermedad, esta prevención y estas campañas de sensibilización. Sí, realmente deberíamos de hacerlo frecuente. En octubre es por la conmemoración, porque el 19 de octubre se conmemora lo que es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Pero es todo el año que debemos de estarnos cuidando, de estar cuidando nuestros pechos y de estar cuidando nuestra salud. Diana, agradecer siempre a nuestros patrocinadores que están haciendo posible que estas mamografías lleguen a mujeres de bajos recursos económicos y que lleguen completamente gratis. Así es, agradecemos nuevamente, Carla, al Comercial Tocoa. Sí, también a la Clínica Santa María, al doctor Francisco Recarte, a la profesora Juanita Muñoz, también a Mercadito Mario que dice presente en esta actividad. O sea, me gusta que estas personas últimas que mencionamos han sido siempre parte de estos proyectos y me llamaban y me preguntaban y me decían, yo desde el año pasado presupuesté para esta actividad del mes de octubre. Entonces, eso es bonito porque la gente está teniendo sensibilización y está pendiente de que los que podemos patrocinar una mamografía podemos hacerlo a través de esta ocasión de la Fundación Crickball. Los motivamos, los invitamos a que usted también pueda comunicarse y pueda decir, yo quiero patrocinar una mamografía. Usted sabe cómo le podríamos cambiar la vida a una persona en este mes. Así que súmese, llámenos, comuníquese con nosotros para que podamos, ya sea, anotar a una persona, a una mujer para que pueda realizarse su examen o usted pueda sumarse también a ser alguien que beneficie a una mujer. No olviden que empezamos a hacer los exámenes de mamografía el lunes 17. Se les va a llamar a las personas porque vamos a estar toda la semana en este proceso, se van a hacer 20 mamografías por día. Entonces, se les va a llamar qué día les corresponde, pero sí necesitamos que se anoten porque ya decía Diana que hoy empezó la gente a llegar a Crickball a anotarse para reservar su cupo. Entonces, sí necesitamos que las personas se anoten para saber realmente cuántas mamografías tenemos todavía disponibles y no quedarle mal a la gente porque si en algún momento nos toca decir, ya no tenemos, la gente no va a ir pues a perder su tiempo, no es que solo va a llegar a Diamedic, que me vengo a hacer una mamografía. Entonces, la persona tiene que tener su cupo y el día en que se le va a asignar su día para que pueda realizarse la mamografía. También es muy importante mencionarles que va a ser por orden de llegada, no vamos a dar un horario específico, vamos a asignarles el día y las atenciones van a ser en Diamedic a través por orden de llegada. Va a haber un equipo de nosotros, los que estamos organizando esta campaña de sensibilización y de mamografía que les vamos a coordinar, se van a comunicar con ustedes para poder llevar un orden. Aparte de agradecer a los patrocinadores de mamografías, queremos también agradecer infinitamente en nombre de los pacientes, voluntarios, colaboradores y junta directiva a todas aquellas personas que están siendo patrocinadores mensuales de la Fundación Crickball, a todas aquellas personas que mes a mes están aportando su granito de arena, a todas aquellas personas que han abierto las puertas de su negocio y que nos han permitido colocar una alcancía de Crickball. También esas personas están identificándose con Crickball de otra manera, hay muchas maneras de identificarse o de apoyar a Crickball. Unos lo están haciendo a través de las mamografías, otro a través de los patrocinios mensuales. Gracias por recibir las solicitudes y por comprometerse realmente con Crickball. Entonces, muchísimas gracias. Siempre Crickball está dispuesto a apoyar a la población. No olviden que Crickball no solamente es personas con discapacidad ni rehabilitación, también somos aparatos ortopédicos y pues este año Crickball se viste de rosa, también siendo parte de la jornada de mamografías completamente gratis. Así es, y también queremos recalcar que Crickball no se está lucrando de estas mamografías en ningún momento. Los patrocinadores son los que directamente hacen los pagos a Diamed. Nosotros lo que estamos haciendo es dar a través de nuestras gestiones, de nuestro compromiso, de nuestra dedicación, de nuestro amor. Desde Crickball estamos trabajando y coordinando esta campaña para beneficiar a Cientos de Mujeres, pero Crickball no se está lucrando de esta actividad. Ni tampoco está ocupando los fondos recaudados en maratón para el pago de mamografías, por eso tenemos patrocinadores específicos. Entonces la gente tiene que tener eso bien claro y solamente agradecer a todas esas personas y a los patrocinadores que están pensando nuevamente en salvar vidas. Así es, agradecer, como dice Carla, que nos está coordinando el área de coordinación de donaciones y gestiones. Muchas gracias, gracias porque están diciendo presente y sabemos de que no es solamente por Carla, sino también por ese amor que usted le ha tenido a Crickball. Muchas gracias y el enorme trabajo que Carla hace. Así que no le cierre las puertas a Carla cuando llega. Muchas gracias porque algo que nos satisface es cuando ella nos comenta de que usted se suma. ¿Y por qué? Porque usted cree en Crickball. Porque todos somos Crickball. Así es, todos somos Crickball. Algo que nosotros mencionamos mucho, Crickball, es de todos. Hasta el lápiz tinta nosotros somos conscientes que es gracias a usted que Crickball lo tiene. También recordarles cuáles son nuestros horarios de atención de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Contamos con las áreas en primer lugar, la atención, la evaluación por la doctora Carla Gómez, nuestra fisiatra. Luego se le asigna un horario el día, ya que la doctora Carla es quien remite a través cuál será su proceso de rehabilitación, la cantidad de semana. Luego de esto, con nuestras áreas, desde el área del lenguaje, nutrición, psicología, terapia, electroterapia, gimnasio de adultos, gimnasio de niños, T.O. Y esas son nuestras atenciones. La nutricionista, la psicóloga, el fonaudiólogo. Hay áreas que la gente no conoce, no sabe que existen en Crickball y están a la disposición del pueblo. Porque realmente nos debemos al pueblo definitivamente que Crickball subsiste porque el pueblo es bueno, es bondadoso, porque el pueblo cree en el proyecto. Tratamos de manejar todo con la mayor transparencia posible. Siempre está abierto Crickball para cualquier consulta que usted tenga en cuanto al manejo de fondos y todo. O sea, no tenemos nada que ocultar y pues los invitamos a todos a que conozcan el centro también. Porque no es lo mismo que nosotros vengamos y les contemos muchas cosas de Crickball a que ustedes vayan y que las conozcan y que las puedan palpar. Que ustedes puedan conocer nuestras necesidades, los avances, que gracias a ustedes también contamos con un equipo de 23 colaboradores actualmente y eso es gracias a quienes, a ustedes, al pueblo, a cada uno de nosotros que brindamos con amor, ese lempirita o también ese esfuerzo que es parte de un aporte como usted, su tiempo, es algo que nos ayuda. Hay pacientes y también voluntarios que dicen, es que no tengo mucho dinero, pero con su tiempo, créame que llevo un botellón y esa persona nos ha traído hasta 3 mil lempiras en dos horas. Así que, y gracias a todos ustedes que Crickball puede tener las puertas abiertas y tenemos asegurado por lo menos lo que resta de este año y hasta mayo, junio del próximo año las puertas abiertas. Nuestros pacientes tienen asegurada su terapia. Así es. Hasta mayo del próximo año. Tenemos, gracias a ustedes, esa atención. Recordarles también que Crickball no solamente brinda una atención de rehabilitación física, también emocional. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, más que todo llevar una referencia médica, presentarla. Ahí nosotros vamos a abrirle su expediente, dos fotos tamaños carnet, una copia de su identidad, si es niño, una copia del acta de nacimiento del niño. Y de ahí, todo procede para poder brindarle una atención de calidad. Y somos completamente gratis. ¿Por qué? Porque es Crickball es de ustedes. Así que agradecemos nuevamente a Marvin Portillo por su espacio. Gracias Caica Quien Caica, gracias Canal 50 y gracias a todo el que se ha tomado el tiempo para poder sintonizarnos, para poder vernos, conocer de la causa. Ya dimos a conocer las actividades que vamos a estar llevando a cabo a partir del lunes 17, que estaremos y luego cerraremos con brocha de oro el 28 de octubre las actividades. Beneficiando a cientos de mujeres, invitarle nuevamente que se sume para que pueda patrocinar o que se sume para concientizar a una mujer y pueda ser beneficiada. Gracias y que pasen una feliz tarde y una feliz noche. Muchas gracias, buenas noches y no olviden que un examen a tiempo puede salvar vidas. Hágase su mamografía completamente gratis a partir del lunes 17 de octubre. Abóquese a Crickball para reservar su cupo. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!